Bueno, hola, bienvenido a esta nueva clase de Sotero. En esta clase vamos a aprender cómo instalar Sotero en Android y en iOS y de qué forma te va a servir la biblioteca que ya tienes en el servidor web de Sotero después de crear una cuenta y sincronizar todas tus colecciones, pues para que las tengas a la mano en cualquiera de estos dispositivos. Y bueno, lo que vamos a hacer es en tu dispositivo Android te vas a ir a la Play Store y aquí vamos a buscar Sotero. Una vez que le das en buscar Sotero te va a aparecer esta aplicación que es ZOO for Sotero, que pesa 8.4 megas, o tienes también, si te vas hacia abajo, tienes Sot EZ Your Sotero Reader. Son estas dos aplicaciones las que te proporciona Android para poder iniciar Sotero. Vamos a instalar esta. Voy a instalar también esta otra, Sot EZ Your Sotero Reader. Esta pesa más, pesa 28 megas. Y le voy a dar también a instalar. Bueno, una vez que ya están instaladas las dos aplicaciones, me voy a mi navegador de aplicaciones y aquí están. Vamos a iniciar con su for Sotero. Si le doy clic ahí, me va a poner Sotero AconSync o Enter Your Sotero API. Manualmente vamos a decirle que lo automático, que es la primera opción. Procedemos. Le damos que entendemos eso, conectando a la API de Sotero. Y aquí nosotros lo que vamos a hacer es iniciar sesión. Recuerda, tienes que tener tu cuenta e iniciamos sesión. Todos los permisos que va a tener este dispositivo, que es acceso a las librerías, acceso a nota, acceso a poder escribir, a leer y escribir. Ok, y le voy a dar salvar key. Y me dice que está descargando 2920 entradas. Me está descargando todo lo que Sotero tiene en el servidor web. Entonces aquí voy a poder ver todas mis colecciones. Si yo le doy a Elmaye, me va a abrir la colección o los registros que yo tengo en dicha colección. No sé, vamos a entrar a algún registro, por ejemplo a este. Aquí está. Te muestra toda la información. Tú puedes editarla aquí mismo y te lo va a refrescar en tu computadora y en tus dispositivos que tengas asociados a tu cuenta de Sotero. Aquí dice que hay un enlace HTML, pero dice este archivo no existe en el servidor de Sotero. Si le das al URL, bueno, te va a abrir un navegador en donde te va a enviar a ese registro. En este caso, yo como guardé este registro a partir de un complemento, bueno, me está enviando a esta página que es Science Direct en donde me está mandando a ese artículo del Journal of Archaeological Science. Y bueno, de esta manera sirve tienes tus registros aquí mismo en tu teléfono celular, en Android y puedes navegar por ellos e incluso poder ver un poco de qué se trata el PDF si tienes el enlace URL. Por ejemplo, vámonos a fuentes periódicas. Creo yo alguna que que haya hecho muy temprano. O sea, que yo sepa que están los archivos. A ver una de estas. Aquí. Ok, sí. Este registro yo sí lo tenía en la nube de Sotero. Entonces, como ves, no me mandó error porque ese registro sí lo tiene Sotero en su servidor web. Entonces, lo que hizo fue descargarme ese PDF y ya me lo puede mostrar aquí. ¿Por qué? Porque este PDF sí está en el servidor web de Sotero. Entonces, hay de dos. O está el PDF aquí está el PDF ya registrado en el servidor web de Sotero o si le doy en la URL no me va a mandar al artículo que yo tengo en mi servidor web. Me está mandando a la página de Redalic en donde está ese registro y es de donde yo tomé esa esa referencia bibliográfica. y bueno, de esa forma sirve su For Sotero pero tenemos también este otro SotEZ le voy a iniciar Start me va a pedir lo mismo que el otro loguearme con mi cuenta de Sotero me va a decir que que si acepto todo esto le voy a dar aceptar y finish y bueno otra vez este va a empezar a cargar todos los registros que están en la biblioteca de Sotero y descarga bueno, no descargando sino ubicando todos los archivos adjuntos y descargando toda la base de datos. va a tomar un rato entonces vamos a esperar y bueno ya acabo de sincronizar toda mi biblioteca de Sotero en este programa de Android si yo empiezo a navegar por esta aplicación verás que hay algunos que tienen un que están de rojo del lado izquierdo los iconitos son rojos y hay otros que los iconitos son grises ok si yo le doy clic a algún registro con iconito gris no pasa nada pero si yo por ejemplo le doy clic a uno con iconito rojo me dice que hay un texto pdf a ver si yo le digo descargar quieres que la realice lo siguiente sí la operación fue cancelada dice porque no encontró el archivo esto esto quiere decir que quizá este registro no esté en mi servidor web de Sotero vamos a ver otro por ejemplo este en busca del pasado este creo que lo tengo como un link es un link a Amazon que de ahí tomé el registro y si yo le doy clic me manda a ese registro en Amazon de donde yo lo descargué por ejemplo este otro que es la revista Radio Carbon si yo le doy en Snapshot me dice que no se pudo si yo le doy en Full Text me dice que fue cancelado o sea no me lo permite quizá porque esos registros no estén en 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 mi servidor web la verdad no sé ni qué registros están en cuáles no están en mi servidor web yo podría irme a alguna a ver vamos a buscar aquí en la computadora según yo uno de los primeros fue Geofísica Internacional por ejemplo vamos a buscar An Interactive An Interactive le voy a dar buscar aquí está An Interactive Method este es de mi colección de Geofísica Internacional porque yo ya la vi en la computadora y tengo un Full Text PDF que fue de los primeros que yo que yo puse y como ves este si me lo va a abrir y ya me lo asoció me lo descargo en el teléfono porque este archivo PDF si está en el servidor web de Sotero a diferencia de los otros que ya les di click que no los abren porque no están en el servidor web de Sotero ok entonces tenemos estas dos aplicaciones SotEZ es de paga si como ya vimos aquí para hacer uso de lo que son ver nuestras colecciones y todo eso hay que hay que pagar y cuesta 32 pesos porque este está en pesos bueno esto es porque yo solo le dije que quería este este apartado ¿no? o todo con el 20% de descuento y toda la aplicación completa cuesta 129 pesos para que ya la tengas ¿no? y bueno ya puedes hacer búsquedas por más por más cosas ¿no? la versión gratuita solo te permite ver toda tu biblioteca hacer búsquedas vas a hacer búsquedas básicas desde acá arriba pero recuerda ver tus PDFs este siempre va a tener que ser con los 300 megabytes que tienes de espacio libre y bueno en iOS ¿qué es lo que hay que hacer? una vez que tienes tu tu sistema iOS te vas a ir a la App Store y vas a buscar ahí Sotero y te manda estos resultados no están las mismas aplicaciones que tienes en Android pero tienes esta que se llama Papership que es para Mendeley y para Sotero esta es la opción que yo te recomiendo que descargues y bueno aquí yo ya la tengo instalada ya inicié sesión te va a pedir lo mismo que hiciste en Android vas a tener que iniciar sesión en Sotero y bueno una vez que inicia sesión en este ambiente de Papership te van a aparecer de este lado izquierdo todas tus colecciones si ves a mí me aparecen todas las colecciones que yo tengo en mi computadora o bueno que están en el servidor web me aparecen aquí lo que te ofrece Papership es bueno puedes navegar entre tus colecciones y puedes darle clic a alguna colección y bueno aquí lo que me mandó es que no puede descargar el documento asociado vamos a irnos a la computadora y el que intento descargar es el que dice el Malle int cal 13 dice que tiene un documento y que tiene un full text pdf que está guardado si recuerdas este full text pdf es un documento que descargó al momento de que yo registré este este documento pero este documento yo lo registré a partir del complemento de navegador entonces me descargó todo lo que estaba asociado como es un documento de acceso libre me guardó su pdf en la carpeta local de Sotero esa carpeta local de Sotero es la que se sube al servidor web de Sotero en donde solo cuento con 300 megas entonces como alcancé mi límite de megas en Sotero este texto ya no está en en la biblioteca web entonces al momento de estar en el papership ya no me no encuentra ese documento porque no lo tiene si entonces pero si yo me voy por ejemplo a unos registros que yo hice este recién inicié con Sotero creo que esta carpeta es de esa época ahí está yo le doy click y automáticamente me abre el documento porque este documento si está en mi servidor web de Sotero entonces de esta forma es como funciona Papership no tiene otras por ejemplo aquí tú puedes hacer anotaciones en un pdf y todo pero bueno es una tienes que comprarlo cuesta 200 dólares pero la versión libre te sirve para ver tus pdf más o menos sin notas ni nada y aparte de eso aquí en la i puedes ver toda la información de ese de esa revista ¿no? o de ese artículo puedes editarla y puedes guardarla y automáticamente lo va a refrescar en tu biblioteca de Sotero y bueno así es como funciona esto recuerda que tienes el espacio limitado que ya te proporciona la misma web de Sotero y y y y y y y Gracias.